No hay dolor tan doloroso como verte marchar Ni alegría comparable a verte regresar Estamos predestinados y lo voy a lograr Ayer te ibas de mi lado, hoy te veo regresar Tú me esperas un poquito, yo te esperaré más Caminamos despacito hacia el mismo lugar Un corazón por bandera que hacemos palpitar Lo que yo siento por ti es algo descomunal Los chicos se están poniendo a cabo de despertar Un ataque al corazón porque te has ido sin más Si vencimos a la muerte, ¿qué nos puede parar? Combatimos frente a frente cualquier adversidad Deja de ponerme a prueba, te he demostrado ya Que vengas con lo que vengas Junto a ti soy capaz